¡Torno, soy alguien! Lucerito Mijares confiesa por qué no haría telenovelas. La hija de Lucero y Mijares está gozando de una nueva etapa en su vida, ya que luego de varias presentaciones como invitada a los conciertos de sus padres, la joven protagonizó la puesta en escena del mago, siendo rápidamente aplaudida por sus habilidades en escena y canto que ha demostrado que sin duda se está abriendo su gran paso, sino que en medio de todo el éxito que está poseyendo, muchos tienen la pregunta de por qué todavía no inician las telenovelas, como ha hecho también su querida madre, conocida por ser la novia de América. Sino que en encuentro con la prensa, la joven no descartó la idea de incursionar también en las telenovelas como su mamá haría en su momento, sin embargo confesó la única razón por la cual directamente no lo hace. Sí, porque no, pero ¿saben qué? El llamado a las 5 de la mañana diario me parte, serían sus palabras. Deja entrever que en el futuro, sí se ve siguiendo los pasos de su querida mamá, pero hasta el momento revela que los llamados se le harían muy pesados, confesándonos a una persona madrugadora, prefiriendo descansar como se debe. No obstante, a pesar que no le gusta levantarse temprano, Lucerito asegura que no despreciará una gran oportunidad de ese nivel, inclusive reconociendo que en el canto es donde directamente se desempeña todavía mejor como artista. Pero poco en poco se abrirá paso también en las telenovelas, haciendo que muchos fanáticos ya sueñen con el momento de ver la pantalla chica. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabes la razón por la cual Lucerito todavía no incursiona en las telenovelas? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!